Central FM, Equilibrio. Les cuento una historia. Hace algunos años, tuve una experiencia. Estaba yo haciendo el noticiero y uno de mis... de parte de mi equipo me dijo te está hablando Amado Carrillo y tienes que tomar esta llamada porque me amenaza. Dice que la tienes que tomar. La tomé. Me dice, soy Amado Carrillo. Y yo le dije, pues yo soy la reina de Inglaterra. Y después de eso, y si quieres que te compruebe que soy quien soy, sí, sería bueno. Me dio una serie de datos muy cercanos que no me quedó otra más que pensar que sí era por la información que tenía. Le dije, ¿qué es lo que se te ofrece? Y me dijo, fíjate que va a venir a México el presidente Clinton y como regalo me tienen a mí. Me van a detener para que el gobierno mexicano muestre en mi detención un triunfo. Hubo más de todo este evento, pero me quedo con esto. Después vino la muerte de... supuesta de... de Amado Carrillo. Muerte que, por cierto, les digo desde ahora que no existió. Por lo menos no allá en ese hospital de Santa Mónica cuando se habló de que había muerto luego de que se había sometido a una operación quirúrgica. Pero es otra historia que la tengo aquí. El hecho es que el día de ayer se dio a conocer la detención de Rosalinda González, esposa de Nemesio Seguera, conocido como El Mencho. Esta mujer ya había sido detenida hace tres años y tuvo que ser liberada luego de que se argumentó que no había elementos para poder sostener a esta mujer en la prisión. Y de ello no se pudo demostrar en su oportunidad que ella era la jefe operadora de las funciones financieras que alguien debe de tener en un cártel de esa naturaleza. Nemesio Seguera, El Mencho, tiene en ella, en Rosalinda, basada en su operación financiera. Pero no es la única. Hay toda otra serie de elementos que están alrededor de la operación de lo que se puede suponer es una operación muy grande de dinero que trata de lavarse todos los días. Y que esta mujer podría haber sido la cabeza. Cabeza que tiene, claro, márgenes, porque el dinero no se puede quedar hacia el garete, tiene márgenes de operación en una estructura. Pero detienen a Rosalinda en la misma semana en la que el presidente de México se va a reunir con el presidente Biden y con el primer ministro Justin Trudeau. Recordé el evento de Amado Carrillo cuando me dijo va a venir Clinton y me van a dar como regalo. porque creo que el argumento de haber detenido a Rosalinda González pudiera ser un mecanismo similar al que les hago referencia cuando les digo aquella ocasión en la que Amado Carrillo se puso en contacto conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que llegar con argumentos. Y últimamente argumentos pesados sobre acciones hacia el narcotráfico no trae la administración del presidente López Obrador. Y este argumento de detener a la esposa de El Mencho pudiera resultar un argumento pesado bajo la idea de que su arresto no como en el 2018 sino ahora pudiera sostenerse como arresto y no tener después de la reunión que liberarla otra vez. Después de toda la operación como tal en campo del cártel Jalisco Nueva Generación no se detiene con el arresto de Rosalinda digamos que no es un elemento ejecutor dentro de lo que es la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en todos los ámbitos en los que se ha movido en Estados Unidos en Europa y en México y en parte de América Latina. Pero esto puede darle al presidente una carta para decir mira lo que acabo de hacer y con esto el presidente y su táctica de abrazos y no balazgos finalmente pues da un resultado que es este que se lleva en el viaje que por cierto es un viaje en el que sale hoy. ¿Podrá después de la reunión verse otra vez a esta mujer liberada? es posible no lo sabemos pero lo que sí marcaba mi hijo cuando presentamos esto en nuestro programa en la mañana que el que la detenía estaba profundamente nervioso y ella a pie firme aguantaba la detención misma a la que se sometió y fue llevada sin ningún tipo de acto de violencia ni de resistencia en ese momento. Eso vino después con la desaparición de dos elementos de los que procuran la lucha en contra del narcotráfico que desaparecieron en el estado de Jalisco. Con todo ello puede ser este arresto de Rosalinda González un arresto de carácter político de conveniencia de apariencia o realmente hay una estructura en la que se ve que las fuerzas federales saben perfectamente bien qué movimientos hacer para llegar a tocar en donde duele. Evidentemente que tienen conocimiento de las operaciones que hace Rosalinda. La pregunta es ¿por qué el arresto ahora? ¿Y por qué no hay este tipo de operaciones operaciones más frecuentes en tantos y tantos elementos que pudieran ser susceptibles de ser arrestados? Pareciera como si el gobierno solamente accionara cuando hace falta accionar y cuando no lleva la fiesta en paz y convive con un esquema de narcotráfico que por cierto tiene dominada más de la mitad del país. Así es como lo vemos ahora veremos cómo se ve al presidente en esta reunión de los tres amigos bajo sospecha. Gracias como siempre por estar conmigo en este canal de YouTube. Habló para usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio de la ciudad de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.